Pedro Cacius, que así como comentaba aquí, decenas de padres de familias se han reunido para realizar una vigilia pidiendo que se ejecute esta ley del cáncer infantil y su reglamento, pero también para pedir la renuncia de la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, y bien lo comentaba aquí Paola Palomino, una representante de este colectivo, bienvenido a Exitosa. Ustedes están exigiendo la renuncia de la titulada de Herminza. Sí, exigimos la renuncia de la Ministra de Salud por incapacidad moral para poder llevar a cabo el tratamiento oncológico de los niños, ya que van más de un año y desde que ella está también meses, desde el año pasado, que no hay medicinas. Ahora hemos sabido de que ha regresado la jefa de Senares, la anterior jefa de Senares que en toda la sesión del COVID no compró medicamentos oncológicos y que los hospitales estaban desabastecidos. Nos pedimos la renuncia de la Ministra de Salud, renuncia del Presidente Ejecutivo de Salud. Es que salud tampoco cuenta con medicamentos. Es que salud tampoco cuenta con medicamentos. Se gastan la plata en camionetas y no pueden comprar medicamentos de alta calidad para los niños. No hay camas en el Hospital Almenaga suficientes para que los niños con diagnóstico oncológico y hematológico puedan recibir sus tratamientos. En el Hospital Revagliati, una sala de 36 pacientes, tiene dos enfermeras y dos técnicas. ¿Cómo es posible todo esto? No se puede todavía cumplir. Ya casi van a ser tres años en julio de la ley y su reglamento del cáncer infantil y hasta el momento no se cumple. Una ley que ellos estaban tanto exigiendo y ahora tienen que enfrentar una situación más dramática que la falta de medicamentos, la falta de personal para atender a estos niños, de los padres que están aquí luchando justamente para que sean atendidos. Y muchos de estos progenitores también han perdido a sus hijos. Y es que nos refería Paola que bastantes niños han fallecido debido a esta falta de insumos tan necesarios para atender una enfermedad tan cruenta como es el cáncer. Por eso hacen esa demanda, esa exigencia para la renuncia de la titular del ministro, pero también que de una vez se termine de ejecutar esta norma, que como usted bien refiere, son varios años que hasta el momento no se termina de implementar. Así es, ya van a ser tres años en julio de la ley de cáncer infantil, dos años de su reglamentación y hasta la fecha seguimos esperando el subsidio oncológico para los padres de provincia y para los padres de Lima, que no pueden trabajar porque si ellos trabajan pierden el CIS y si pierden el CIS pasan a de salud y de salud es un trámite burocrático que todos los niños que han pasado porque han perdido su CIS y han pasado de salud han fallecido. En esta semana solamente han fallecido cinco niños del INEM, tres niños de los hospitales de salud y cuántos niños más que no están dentro de nuestro alcance saberlo porque ya se fueron a sus pueblos y abandonaron el tratamiento por falta de recursos. Y es aquí en esta visilia para comentarte, Pedro García, que hasta aquí hay fotografías, como ustedes pueden ver en imágenes, de alguno de estos pequeños que lamentablemente han perdido la vida producto de esta enfermedad que azota a bastantes personas en el Perú y en el mundo, así que con esta dramática situación y esta dramática realidad que se viene registrando desde hace más de un año, como bien refieren, y que ellos están protestando ya en los últimos días hemos registrado protestas de padres de familia y niños con cáncer por esta situación que se vive en los hospitales a nivel nacional. Esta es la información que tenemos en vivo para Equitosa en IMA 295.5.